la aplicación para dispositivos móviles Sokazam pro le permite ver hasta 45 animales en 3d por supuesto la encuentra en google play o bien en sokazam.com ahí se ve por ejemplo la información de que tienen ahorita unos 45 animales y está creciendo en ellos proveen de cada animal las características como la cantidad de individuos que hay la vida media el tamaño y el peso los hábitos dietéticos y de hábitat y otros detalles cómo es que funciona bueno como es una aplicación 3d ellos proveen marcadores estos marcadores se pueden imprimir y con la aplicación instalada en un dispositivo entonces el dispositivo se dirige hacia el marcador y de inmediato aparece el animal en 3d por ejemplo ahí tenemos este animal aquí observe que el marcador ha desaparecido y lo único que se ve es el fondo este es un vídeo que muestra cómo funciona puede ver el marcador ahí puede ver el animal donde se ve muy bien veamos acá esta es otra muestra el marcador está aquí abajo y el animal se ve y observe donde van apareciendo las características del animal como la vida como el tamaño la altura el peso están en inglés y esa sería una desventaja pero los chicos están aprendiendo inglés también aquí se ve otro de estos animalitos en 3d mire que realistas se pueden ver muy bien tienen esta aplicación para explorarla y entonces poner a sus chicos a jugar y aprender y ahí y y y y y y y y